Héctor Gil, buenas noches, buenas noches también a nuestro amable auditorio. En el Cerdo de Sinaloa, pues ya son dos años sin un puente vehicular. Vea dónde es. Aquí la nota. El puente vehicular de Monte Alto, en el municipio del Rosario, es una obra que se construyó para ser usada para todo, menos en lo que se debe utilizar. Hoy es un monumento a la irresponsabilidad. Ya son dos años que la obra no se ha repuesto por parte del gobierno estatal. No, pues hijo de la chingada, hasta que no se ove otro, van a quedar a gusto. Sí, pero no, vino el Quirino y dijo que lo hiciéramos de cartón ahora que anduvo aquí en campaña. Oigan, esta está muy mala obra que hicieron. Y pues la verdad, sí, sí perjudica aquí a los ranchitos por acá. Porque usted pasa diario, ¿no? Sí, diario, diario es una pasadera de carros que se hace. Y pues cuando llueve, pues ya ve que se pone feo aquí la pasada. Pues ante la falta de fideicomisos y en medio de esta crisis en la pandemia, le hemos hecho un esfuerzo desde la redacción de Meganoticias Culiacán. Y el productor juntó una vaquita para traerle este regalo al puente. A estos dos años de irresponsabilidad. Ahí está. Dos años de responsabilidad del puente en Monte Alto, El Rosario. El puente vehicular de Monte Alto tuvo un costo de 14 millones de pesos. Son 6 mil habitantes de las comunidades de El Pozole, Chametla, Apoderado, Chupaderos y Monte Alto los que utilizan el puente. Fue el 11 de septiembre del 2017 que se inauguró la obra. Pero un año más tarde, los aproches del puente fueron destruidos por el paso del huracán Huila. Aunque ya se ha dicho por parte del gobierno del estado que se construirá uno este año, no se ve nada. Aunque ya hay presupuesto para la reconstrucción del puente, pues el año ya se va y posiblemente este presupuesto se vaya también en el subejercicio. Regresamos al estudio. Buenas noches. Buenas noches.